... Sí, padre Melofranco. Parece que el oidor está completamente hechizado por esa bella. Yo estaba en la mina y hasta allá comentaban. Pero dígame una cosa, Yuka. ¿En verdad es tan bonita como dicen? Mucho más, padre. Es realmente una preciosidad. Tiene la hermosura de una verdadera Madonna y sus ojos. Padre, son tan azules como los de la misma imagen de la Virgen de la Catedral de Lisboa. Pero la desdichada no sale del cuarto y ni abre los ojos. Pasa los días llorando por su abuelo y tratando al oidor de asesino. Parece que el caso es bastante grave. ¿Grave, padre? Es gravísimo. El oidor está gastando mucho. Compró diez vestidos de los más bellos brocados a las damas de Paracatú. Pidió otros más a los buhoneros. Y les dijo que solo trajeran modelos importados de París. ¡Ja, ja, ja! Mota, esta sí. Eso sí, no hablar de los diamantes, las pulseras, los anillos, los broches. El cuarto de Bella está repleto de regalos. Pero ella se niega a abrir los ojos. ¿Es verdad eso? Sí, padre. La muchacha parece tener temple. Es de las que cuando dice algo no se vuelve atrás. Pero, padre, dígame una cosa. ¿Usted cree que la muchacha puede quedar ciega por no ver la luz y el oído? Mmm, todo es posible. Yuka, dígale al señor oidor que apenas me desocupe de algunas obligaciones urgentes iré a visitarlo. Bueno, quisiera saber cómo podrá conquistar a esa... ¡Bella! ¡Bella! ¡Qué difícil! ¿No cree usted que puede perder? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Ama no ha visto qué hermoso es el sofrer. Nunca vi un pajarito igual. Los pájaros enjaulados son siempre tristes. Estoy tan prisionera como ese sofrer que alimentas todos los días. No. Usted no es prisionera. El señor Mota me dijo que el día que la sora quiera, podría verlo todo. Hay tantas cosas bonitas que ver en Paracatú. ¿Le gustan las plantas? Tenía tantas en mi tierra en Arashá. Porque allí yo me crié. Y todas las mañanas iba a bañarme en una fuente. Una fuente de agua limpia mejor que todo el agua de los ríos. Y todas las mañanas, Antonio se escondía tras los arbustos para verme. Me hacía la que no sabía, pero no era verdad. Yo sabía y dejaba que él se quedara mirando. Era tan bueno. El agua. Antonio. Usted no puede continuar así el día entero. Si abriese los ojos vería la riqueza que hay en este cuarto. Fuiste instruida para convencerme. Si continúas así, no hablo más. No, no, ama. Yo quiero ayudar. Solo quiero ver a mi ama alegre. Feliz. Usted es muy hermosa para tener tanta tristeza. Solo tenemos una vida. Y cada uno tiene un destino que cumplir. Usted no puede huir del suyo. ¿Y cuál crees que será mi destino, Severina? Si es el señor Mota, dígale que si entra, soy capaz de golpearme la cabeza en la pared hasta morir. Es doña Emerenciana, esposa del señor Yuka. Ella vino a conocerla. Déjenos solas, Severina. Apártese de mí, señora. No soy un objeto para ser mirado así. Ah, disculpe, pero estaba contemplando su belleza. Dicen que lo que usted tiene más bonito son los ojos. Pero continúa insistiendo en tenerlos cerrados. Virgen Santísima. Pero miren cuántas cosas lindas. El señor Mota debe haber perdido la cabeza por usted, querida señora. Es demasiada generosidad. ¿Generosidad? Ese hombre mandó matar a mi abuelo y la señora lo encuentra generoso. Ah, pero él no ha mandado matar a su abuelo. Todo eso fue un accidente. Yo sé que el señor Mota quiere muchísimo a la señora. Usted debe perdonarlo. Atención. No deben dejar entrar a ningún habitante que pueda haber contraído la peste. Sí, señor. ¿Ha ocurrido algo, señor? Hace ya casi dos semanas que Bella llegó y no ha salido de aquel cuarto. Hace ocho días que cerró sus lindos ojos azules. Y justamente ahora el padre Melo Franco tenía que estar tan atareado. Es que el padre Melo Franco cuida a varias familias, señor. Tiene que trabajar muy duro en las minas y en los casorios. Son muchas bocas que alimentar, señor. Una vergüenza. Un padre. Pero y Bella, Yuka. A ella la traje para alegrarme. Y hoy es la causa de todas mis desdichas. Yo aconsejaría violencia, señor. No, nada de eso. Bella no es como las otras. A ella la quiero convencer. Ya tengo en la cabeza lo que debo hacer. Tendrá que ser así. Señor, ya que el padre Melo Franco está tan ocupado, yo creo conocer a alguien que puede serle útil. ¿Quién? ¿Usted es señor en los ritos de los negros? ¿Quiere que apague las velas? Poco me importa. ¿Quiere que apague las velas? ¿Quiere que no abre los ojos ahora? No. Si necesita algo, puede llamarme. Buenas noches. ¿Estás seguro que es por aquí? Ven, él ya sabe que hemos llegado. Venga, acá. Venga, acá. Venga, acá. Venga, acá. ¡Gracias! 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 Padre Melofranco, yo... yo necesito que me ayude. Yo estaré siempre a disposición del oidor de mi rey. ¿Seguro que oyó hablar de la joven que traje de Santo Domingo? ¿Quién no oí? Actos como ese, señor oidor, se saben más rápido de lo que arde la pólvora. Así es, y lo peor es que yo trate todo, padre. Pero ya no cede. Simplemente rehúsa dormir conmigo. Yo pensé mucho en esta situación. Y ya sé lo que haré. ¿Qué? En cuanto llegue Antonio, le contaremos a él qué pasó, cómo ocurrió, todo. Y le diremos que es irreversible, que no tiene remedio. Claro que él se pondrá triste. Y para consolar a nuestro hijo, nada mejor que buscarle luego otra. ¿Otra novia? Sí. La hija de Felizardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!